En el vasto y competitivo mundo de Yu-Gi-Oh, algunos mazos han dejado una huella que a día de hoy es imborrable en su historia. Estos mazos no solo dominaron el meta, sino que redefinieron el juego por sí mismo. Hoy te llevaré en un viaje a través del tiempo, explorando los 10 mazos más poderosos y temidos en toda la historia de Yu-Gi-Oh. Cada uno de estos titanes ha sido responsable de victorias épicas, cambios en las reglas y en algunos casos, cartas prohibidas. Desde los oscuros días de la baraja Teledad hasta el reinado de los implacables Dragon Rulers, estos mazos han enfrentado y derrotado a cualquier adversario que se le ponga enfrente. ¿Estás listo para descubrir cuáles son y qué los hizo tan invencibles? Prepárate de lista para desenterrar todos los secretos de los mazos que se convirtieron en leyenda. Este es un viaje al más profundo de la historia de Yu-Gi-Oh, donde solo los más fuertes prevalecen. Y sí, esto es, los 10 mazos más dominantes de la historia de Yu-Gi-Oh. En el año 2008 salió el sobre Génesis del duelista, el cual introdujo un nuevo sistema de invocación, la invocación por sincronía. Este tipo de invocación perdía una nueva condición y es utilizar los monstruos cantantes. Monstruos que combinados a otro monstruo o más de lo que es el mazo, podríamos combinarlos para invocar este tipo de monstruos. La única condición es que la suma de sus niveles fuese la suma total del nivel de esa propia carta. Haciendo que nuevas estrategias especializándose en este tipo de invocación, pues revolucionarán el juego tal y como lo conocemos. También coincidió que en este caso Konami sacó la nueva serie de Yu-Gi-Oh 5 DS para promocionar este nuevo tipo de invocación. Y como no, las antiguas estrategias se aprovecharon tremendamente de ellas. Y sobre todo, este deck que ocupa la décima posición. Y sí, en la décima posición tenemos Teledad. Este mazo de 2008, basado en la temática de sincronías con ayuda de soporte de cartas de oscuridad, fue durante mucho tiempo el mazo más abusivo de esa época. Y con esto no me refiero a que un mazo fuese bueno a secas e hiciese un rendimiento decente. Cuando yo estoy metiendo algún mazo en esta lista, chavales, os digo porque relativamente era un mazo estúpidamente poderoso y abusivo en el formato en el que se estaba jugando. Veníamos de jugar con un ritmo totalmente mucho más lento y esta baraja, la Teledad, se aprovechó mucho más que otras barajas de las sincronías. Empezando por su boss monster, Dragon Armado Oscuro, en inglés Dark Armed Dragon, si juntáis las siglas de las primeras iniciales, tenemos el nombre de Edad. Juntado a esta magia llamada Teleport, acción de emergencia, pues ahí viene el nombre de Teledad. En este caso, este monstruo tiene una condición de invocación bastante sencilla, que es tener 3 monstruos exactos de oscuridad en tu cementerio y lo puedes invocar directamente. Y luego tiene otro efecto, que puedes retirarte un monstruo de oscuridad de tu cementerio para destruir una carta que haya en el campo. Y ese efecto no es una vez por turno. Entonces, la principal condición era acomodarte el cementerio para tener esos 3 monstruos de oscuridad, poder invocar este monstruo y directamente presionar más rápido que otros decks. ¿Cómo íbamos a conseguir los oscuridades del cementerio? De una forma bastante potente, aprovechándonos de distintos engines y sobre todo el engine de héroes. El engine de héroes estaba realmente fuerte, ya que podíamos tener acceso a él como podía ser con cartas como Stratos y sobre todo el Malicius, que estando en cementerio lo podemos retirar para invocar otra copia del mismo Malicius. Y si os dais cuenta, es un monstruo de nivel 6 que es totalmente gratuito. Esto antes tampoco importaba tanto, quitando el invocar un Kayus, un Raiza, que son cartas que salieron un poquito antes de lo que fue la baraja, en este caso de la Teledad. Y la carta que se juntó perfectamente con esto fue el Teleport, permitiéndote lógicamente escalar a cartas de sincronía, invocando los nuevos Psíquicos que salieron en ese sobre. Como puede ser el Tribbons, el Comandante, que son monstruos de nivel 2, nivel 3, que sumado por ejemplo un nivel 2 a un nivel 8, podíamos sacar las cartas nuevas que salieron en ese sobre. Como puede ser el Dragón de Polvo de Estrellas, también teníamos el Dragón Rojo Archidemonio, el Ruler, que eran cartas que te protegían de selección. Y en caso de que no quisieses combinar con el Malicius, también tenías sincronías más bajitas de nivel, como puede ser el Androide Mágico. O el Guardián Goyo, que terminó baneado, luego volvió con Errata y dio demasiados estragos. Para aumentar la consistencia, se podía jugar cartas como pueden ser Alures, y sobre todo para lo que es el pack de héroes, jugaba en Destinity Draw, que descartabas un Destinity Hero de tu mano para robar dos cartas. Y así sería un poquito el gameplay de esta baraja. Y aquí tenemos un poquito cómo funcionaba la baraja de Teledad en ese entonces. El jugador de la izquierda invoca un Destinity Hero, que le permitía cargar cementerio y recuperar, si fuese en este caso, las magias, para poder activarlas. Y con la carta Teleportación de Emergencia, podía invocar directamente un monstruo cantante del deck, que en este caso era el Krimus, que le permitía tanquear bastante. Y ya, con un nivel 4 y un nivel 2, saca el Guardián Goyo. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo podría combar también la baraja. Empezamos con cartas como el atractivo a la oscuridad, robas dos, retiras una oscuridad, refuerza del ejército, se busca un guerrero nivel 4. Y con esto ya tenemos las piezas suficientes. En este caso el jugador sería un Dark Graefer, que es una carta que te permite llenar cementerio de este deck, con lo que puedes tener acceso a ese propio Malicious. Y también lo puedes cartar de mano para invocarlo de modo especial. De esta forma, como veis, ya está ganando recursos en cementerio, ya tiene dos nombres de oscuridad, que puede combar perfectamente con el DAT. Ahora, retira el Malicious de cementerio para ganar un nivel 6, y ahora la mínima que tenga un monstruo cantante, que va a ser con este teleport, pues va a escalar perfectamente en una sincronía de nivel 8. Como puede ser en este caso un luchador colosal, que era un monstruo muy complicado de quitar, ya que no se podía hacer por batalla. Luego también tenía, como no, otro teleport, porque era una carta que no era una vez por turno. Y en un solo turno, como podéis ver, ha sacado dos sincronías, que en este caso puede ser de 8, o incluso una sexta que puede haber sacado. En este caso saca Stardust y setea una carta, y el propio Stardust tenía un efecto realmente potente, ya que te permitía protegerte destrucción. Entonces cartas como el Tifón, o la Tormenta Fuerte, que eran cartas que estaban legales en ese entonces, pues tenían un counter bastante importante. Y todo esto, sin contar que en cualquier momento, a la mínima que hubiese 3 monstruos de oscuridad, te podía caer ese poderoso dragón armado oscuro. Yurio tiene demasiados tipos de invocación, pero el que primero vino con la serie fue la invocación por fusión. Este tipo de invocaciones te permitía sacar un monstruo de Stradic utilizando una mágica llamada polimonización, que te permitía combinar varias criaturas en una mucho más poderosa. Estas cartas eran unas cartas moradas, las cuales se llamaron monstruos de fusión. Y sí, eran monstruos potentes, pero ¿qué es lo que sucede? Que se terminó quedando un poquito obsoleta. Konami, a lo largo de la historia, fue mejorando la estrategia de fusión, ya que si tú empezabas con 6 cartas, que por cierto, conforme va actualizándose el juego, lo de salir con 6 cartas se eliminó. Y ahora se empieza con 5 hoy en día. Tú, cuando utilizabas una mágica de fusionar, gastabas la mágica de fusionar más 2 monstruos. Haciendo que fuese una pérdida de recursos muy alta, a no ser que la fusión fuese muy buena o los materiales hiciesen efectos extras. Konami, a lo largo de la historia, hizo distintos métodos para mejorar lo que es la invocación por fusión. En este caso, habló de lo que fue la fusión por contacto. Método de fusión que no necesitabas utilizar, en este caso, dicha magia para invocar las fusiones. Caso que se vio en la serie, con los héroes neos, también con las bestias gladiador, que directamente devolviéndolas al deck podrías invocar. Pero, en este caso, Konami quiso potenciar aún más y sacar una de las mágicas de fusión más absurdas en la historia del juego. Y, la verdad, ningún mazo le podía toser al mazo que vamos a ver ahora. Y ahora vamos a ver la baraja de Saddle en acción. En este caso, el jugador de Madolche va a hacer su turno y va a pegar directamente a lo que es la carta seteada. Como es un monstruo Saddle, va a hacer su efecto de volteo invocando otro material de cementerio. Ahora ya va a robar turno al jugador de Saddle y va a activar una magia que es la fusión sombrañeca. Y como tiene un monstruo del extra deck, aquí es donde se va a liar realmente parda. ¿Por qué? Porque va a poder mandar los materiales de cementerio, permitiéndole ganar recursos infinitos, absurdos, con una sola carta. Que para ese entonces era bastante más potente a lo que estábamos acostumbrados en ese formato. Tanto el material como la Saddle que está sacando del extra deck iban a activar sus efectos generándole todavía más recursos. Haciendo un chainblock, en este caso destruirá una carta de magia o trampa del rival y la propia Saddle Construct va a mandar otro mate. Aquí está pensando cuál le va a destruir, hacen un dado para elegirlo aleatoriamente y el rival tiene la opción de contestarle. Como veis, hay alguna que otra carta que tiene que utilizar en este caso para poder lidiar con lo que es la fusión de lo que es los Saddle. Y compulsoría era una opción interesante en esa época, pero aún así está perdiendo recursos, ya que con una sola carta le ha forzado dos. Y encima va a tirar otro material a cementerio que le va a hacer un efecto extra. Y así es como a poco la baraja de Saddle iba dominando. Y eso no es todo, porque en esta situación la Construct se la ha quitado, pero si no hubiera podido hasta atacar con la propia Construct. Y si esa Construct hubiese tocado cementerio, directamente hubiera recuperado la propia magia. Ahora ya empieza a hacer los efectos de volteo de los Saddle, vas ganando recursos. Como esos Saddle se están quedando en mesa, más tarde si los fusiona van a volver a ganar. Y realmente crea una situación de si quieres destruir o no realmente las cartas de Saddle. Porque esa carta que está boca abajo, que es ahora un Saddle Falco, le puede revivir de nuevo otro material de cementerio. Haciendo que este mazo, sinceramente, fuese bastante tóxico para lo que era el formato de ese entonces. Y si hablamos de fusiones, mencionamos ahora los rituales. Método de invocación que te permitía con una mágica de ritual tributar monstruos para invocar un monstruo muy poderoso desde tu deck principal. Estos monstruos realmente eran muy complicados de invocar, ya que pedían una mágica de ritual en concreto. A diferencia de este caso, de la mágica de polinización que era para cualquier fusión. Sacando monstruos que estaban bastante complicados de invocar, pero con poderosos stats ofensivos. Como puede ser el Black Luster que jugaba Yu-Gi en la serie. Y si, Konami lo consiguió. Los rituales hicieron el mazo más roto del momento. Dominando absolutamente todos los torneos de Yu-Gi-Oh. De la mano de los Necroz. Monstruos que habían reencarnado con otras cartas del extra deck haciendo referencias a distintos arquetipos de la era de Duel Terminal. Consiguieron su habilidad como monstruos rituales. En el caso como puede ser Trisula, Unicornio o Valkyrus. Estos monstruos tenían doble efecto. Uno, si lo teníamos en este caso, en la mano. Y otro, cuando se fuese a invocar o efecto en campo. Trisula era muy fácil. Hacía exactamente lo mismo que el Trisula normal. Haciendo que sin necesidad de tener que cuadrar sincronías complejas de sumar un nivel 9. Directamente invocases esto y hicieses un destierro de una carta en mano, una carta en campo y una carta en cementerio que estaba totalmente roto. Y aparte, lo podías descartar de mano para proteger a tus monstruos necroz de ser tarjeteados. También teníamos el caso de Unicornio. Que fue durante mucho tiempo un dolor de huevos para la mayoría de decks. Quien utilizaba completamente en este caso los monstruos del extra deck. Haciendo que estuviesen permanentemente negados y era como tener un skill drain continuo. Este monstruo casualmente ya veréis que a lo largo del formato terminó siendo limitado ya que ataba demasiada ventaja. Y luego también tenían el caso del Valkyrus. Que era una carta que te permitía ganar robos de una forma absurda tributándote las cartas. Y si lo tenías en mano te salvaba directamente lo que es la fase de batalla. Retirándote en este caso una carta necroz. Retirabas una necroz del cementerio, descartabas la carta y automáticamente se acababa la fase de batalla. Haciendo que pudieses proteger en este caso al unicornio para seguir haciendo ese efecto de control. O alguna que otra carta del arquetipo. Luego, Surit. Hay distintas cartas que veréis de arquetipo necroz que no son rituales. Que hacen que complementen toda la función. Ya sea teniendo cualquier mágica de lo que es el arquetipo de necroz. Si tú tributabas el Surit te valía por el coste completo de la invocación. Y casualmente cuando Surit era tributado te añadía una carta. Haciendo que el mazo fuese terriblemente consistente. Todas las mágicas de necroz estaban bastante rotas. Y tenían la peculiaridad de que si tu campo estaba libre. Podías retirar en este caso las cartas. De esta carta y un necroz del cementerio. Para poder recuperarte otro mágica de ritual. Haciendo que el mazo tuviese un recovery infinito. Y las propias mágicas de rituales. El coste que pedían llegaba a ser absurdo. Llegando por ejemplo a ser calidoscopio. Que te permitía utilizar materiales directamente desde el extra deck. Haciendo que por ejemplo para invocar el unicornio que mencioné anteriormente. Tú simplemente te mandases el heraldo. Y encima te añadieses otra carta del arquetipo de rituales. El arquetipo de necroz. Tenía bastantes cartas ese deck potentes. Como puede ser el de Enkoseka y el Royal Decree. En especial para hacer counter a alguna que otra carta que se utilizaba en ese formato. Para intentar ganar a necroz. Pero una carta que marcó la diferencia. Cuando necroz estaba a full power. Y la carta que hizo que necroz estuviese a otro nivel. Fue el de Jhin. Monstruo. El cual también te cumple absolutamente el coste de un monstruo ritual. Y hace que lo que vayas a invocar utilizando esta carta. Mientras esté en mesa. El otro jugador no invoque de modo especial. Entonces si lo habéis adivinado. Sacabais un bichín. Cualquiera del arquetipo. Lo podéis proteger de selección con trisura. Podéis evitar la battle phase con el propio Valkyrus. Y encima era un maldito skill drain. Te pongo este ejemplo como cualquier carta de necroz. A eso se sumaba que todo esto era accesible. Gracias a una carta que era el Laval Valchain. Y también los rangos 4 en esa época estaban excesivamente rotos. Junto a Lex Ziton. Recovery. Limpieza de mesa. E hizo indiscutiblemente que necroz fuese un mazo. Con una ventaja, consistencia y power up. Más allá de los otros. Y en este caso vamos a ver el combo de la braja de necroz. Utilizando la magia del calidoscopio. Para tirar desde el extra deck ese heraldo. Que le va a añadir un monstruo o una mágica de ritual. Dándole ya consistencia para el engine. Había distintas formas de ganar consistencia. Podrías jugar Armageddon. Podrías jugar Manju o el Senju. Y en este caso Armageddon te tiraba también directamente el Dijin. Una vez que tenemos esos dos monstruos. Podemos combate de distintas formas. Ya sea haciendo el Laval Valchain. Que nos hubiera mandado el Dijin. Pero como está jugando Armageddon. Puede usar ya una de las mágicas. Que en este caso pedía. Retir de ese mente o para invocar. Y como ha retirado el Dijin. Ya directamente. Hace que ese clausolas que está en defensa. Inutilice al campo del rival. De poder invocar de modo especial. Y luego ya tiene un Extid. Que le impedía totalmente. Y esto terminaba. En que si tu rival tenía Out. Pues. Podías ir jugando. Y si lo tenía Out. Pues era totalmente Auto Win. El 1 de mayo de 2013 salieron los Dragon Ruler. Monstruos de cada elemento de la naturaleza. Fuego. Viento. Agua. Tierra. Junto a sus pequeñas crías o pre-evoluciones. Estos dragones comparten ciertas condiciones. Para poder invocarse. Los dragones pequeños junto a un descarte. Ya sea de su propio tipo o atributo. Te traían a los dragones grandes. Estos dragones grandes. Realmente. No es que tengan un efecto muy poderoso en mesa. Pero su método de invocación. Era tan sencillo. Y tan abusivo. Que hicieron que. Se rebuscasen bastante en el meta. Todos se podían invocar. Desde tu mano. O cementerio. Retirando. Monstruos de dragón. O de su atributo. Te retirabas dos. Y se invocaba directamente. Luego. Cada uno tenía un efecto. En concreto descartando. El blaster de estudia carta. Tempest te mandaba. En este caso. Bueno. Te añadía. Tidal te mandaba a cementerio. Y Redox era un maldito renacer del monstruo. Cada una de estas cartas. Cuando era retirada. Te añadía un dragón. De dicho elemento. Haciendo que. Hubiese bastantes sinergias. Con lo que es. El engine de draconidad. Y junto. El barranco de dragón. Que te tiraba cualquier dragón a cementerio. Había una carta. Bastante problemática. En ese entonces. Que era. Super regionalización. Y esta carta en cuestión. Te permitía. Robar. Dependiendo la cantidad. De dragones. Que has descartado. Y aparte. Hayas tributado. Y no era una vez por turno. Entonces. Tu jugada primera. Era. Descartarte. La mayor cantidad de dragones. Que pudieses. Que encima. Te ibas retiando los dragones. Que te ibas añadiendo. Con lo que tenías. Un ciclo. Literalmente infinito. Y en la end phase. Podías llegar a robar. 18 cartas. Como bien sabéis. En lluvia. Al pasar turno. Te puedes quedar máximo con 6. Porque tu hacías. En phase. Super regionalización. Robabas medio mazo. Activabas otra. Activabas otra. Y te quedabas tu mano. Con 6 hand traps. Donde podemos ser. Max C. El propio Scareclaw. Que justo son cartas. De atributo tierra. Con lo que te cumplían la condición. Como puede ser el dragón de tierra. Para poder invocarlo. Y te prevenían. De que te hiciesen letal. En este caso. Había métodos de acelerar. Como puede ser. La espada de las 7 estrellas. Que retirabas un nivel 7. Robas 2. Haciendo que se disparase directamente. El efecto. De ese dragón. O el sarcófago. Que era un uso muy similar. Había unos extits. Muy comunes. En ese formato. Como puede ser. Dracossack. Que era un monstruo. Muy complicado de lidiar. Que te ponía 2 tokens. Que te petaba carta. Y como no. El Bihai. Que te robaba la posesión. Directamente. De un monstruo. Del rival. Estas cartas. Se llevaban a 3 copias. Ya que los duelos. De Dragon Ruler. Solían ser bastante largos. Y terminabas gastando. Tu alestrade. Y cada una de estas. Valía un total de. 100 euros. 120. Por ahí. Iba tirando. Y también. Se jugaba alguna que otra. Sin correa nivel 8. Para combinar. Con lo que es el Dragunity. Realmente. El mazo. Tenía un potencial de combo. De fuerza. De robo. De hand traps. Que. No había. Ningún rival. Quitando. Alguna spellbook. Pero. No era ni la mitad de comparable. Y en este caso. Vamos a ver. Cómo combaría. La baraja de Dragon Ruler. Tenemos un Redox. En campo. Empieza a hacer efecto. De los dragoncillos. Pequeños. Para poder combar. E invocar. Los grandes test del deck. Los propios test cartes. Van a ser. Mismos dragones. Que van a poder. Invocarse. Desde el cementerio. Y son atributos viables. Le da para hacer un Dracossack. El Dracossack. Le va a permitir. Generar dos fichas. Pero se lo va a evitar. Con una advertencia solemne. Haciendo que. Se quede con una única carta. Aquí viene. Una de las situaciones. Donde te das cuenta. Que el mazo. No tenía sentido. Ya que puedes seguir invocando. Sin parar los dragones. Y como otros son retirados. Te añade dragones. Del mismo atributo. Con lo que el ciclo. Continúa. Y es totalmente infinito. Sigue descartando. Para invocar. Otro dragón. Y como no. Va a optar a hacer. En este caso. Lo que es la fase de batalla. Como hacer. Otro monstruo de tipo. Exceed. Como puede ser ese Dracossack. Que le va a dar. Un potencial defensivo. Me diréis. Julio. Pero esto no es gran cosa. Vale. Quitando que tiene un recovery absurdo. Y el propio Dracossack. Era un bicho muy complicado. Para quitar la época. Tiene la carta. Llamada. Una superrejuvenización. Que le da. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Robos. Con una sola carta. Y le pasa turno. Y ya está. Seis robitos. Una carta. Todo normal. Como veis. Otro mazo. Que simplemente estaba. Fuera de rosca. Y que hizo que. O jugabas ese deck. O estabas muy por el detrás. Una estrategia. Que era la Spellbook. Que la jugó alguna que otra persona. En el mundial. Ya que tenía otra carta absurda. Que era el juicio. Spellbook of Jathbent. Que le daba robos infinitos. Invocaba una Jogen. Pero todo lo que no fuese Dragon Ruler. A la larga. Terminaba palmando muy fuerte. Y en esta posición. Tenemos un mazo péndulo. Invocación. Odiada por muchos. Amada por otros tantos. En la cual combina. Monstruos con magias. Para crear un nuevo tipo de carta. Los cuales son los monstruos péndulo. Pueden ser activados. En la zona de magia péndulo. Para permitirte invocar. Monstruos comprendidos. Entre sus escalas. Esto permitía. Un nuevo sistema de invocación. Llamado invocación péndulo. En el cual podías invocar. Muchos monstruos. De forma simultánea. Spameado a tu campo. De una forma más sencilla. Los monstruos péndulos. Al dejar el campo. Iban directamente al extrae. Que los podías reutilizar. Para invocar nuevamente. En tu invocación péndulo. Dándote un recovery. Literalmente. Absoluto. Y el 14 de enero de 2016. Salió. El sobre de pos. Sobre que introdujo distintas cartas de péndulo. A las cuales ya habían salido. Como podía ser el structure de los magos. Donde venían cartas como Skullcrowat Joker. Y terminaron sacando el soporte que necesitabas. Para terminar. El arquetipo. Juntado a los performapal. En este caso. Performapal Pendulum Sorcerer. Fue una de las cartas más criticadas. Ya que era un bicho que. Invocándose de modo especial. Te destruía hasta dos cartas que tú tuvieses. Y te añadía la misma cantidad. De monstruos performapal. Esto se mezcla muy bien. Con el propio arquetipo de performage. Haciendo que cartas como Plusfire. A día de hoy. Sigan en la banlist. Haciendo que si se destruye esta propia carta. Consigas invocar un monstruo de campo. Y te comba muy bien. Con distintas sinergias. Como por ejemplo. Cartas como pueden ser el engine de los Draco Slayer. Que en ese entonces. Era un engine. Y no un arquetipo. Como ya hemos visto. Que han terminado sacando cartas. Cartas como Draco Face Up. Te generaban monstruos. De bastante variedad. De forma gratuita. El Monkey War. Te echó una carta que yo no entiendo. Como llegó a venir en común. Porque era una escala. Que te añadía una carta performapal. Y esto te añadía el Joker. Y el Joker te añadía de nuevo. Esta amiguito de aquí. Es un mazo que tenía el acceso a una Potocrit. Te hacía cualquier motor de rango 4. Teniendo acceso a Reflexia. Que es el propio sobre. O al Potole Mayus. Que te permitía escalar a distintas cartas. Como puede ser el típico combo de Infinity. A esto se le suma alguna Teche. Que se podía jugar de banquillo. Como podía ser con la Ariadne. Haciendo que tuvieses cualquier carta counter buscable. Y ahora vais a ver. Lo que hacía el deck simplemente. Con un par de cartitas. En este caso vamos a ver como empieza con un Joker. Joker le va a añadir a la mano. Lo que es el Guitarra. El Guitarra es una escala que te permitía generar robos. En este caso ya veis que tiene el resto de piezas de combo. Monkey War. Monkey War le permitía añadir. En este caso una pieza a la mano. Que podía ser otra carta del arquetipo de performapal. Y este sería el Sorcerer. Aquí como ya tiene dos escalas. Puede llegar a hacer una Pendulum Summon. Pero termina ganando más recursos de arquetipo de Dragoslayer. Con esa Dracofaceo. Poniendo una en lo que es directamente el Extra Deck. Ahora ya hace una fusión de contacto. Directamente utilizando los materiales. Y hace una Pendulum Summon de todos los monstruos que le apetezca. Porque esta mecánica está realmente rota. Invoca varios del Extra Deck. Porque no está a limitación. Y el propio Dragoslayer os va a destruir cartas. Ya sea en el campo. Haciendo esas dos búsquedas. Y permitiendo que vayas. Invocando el deck por el propio ladito. Y tengas dos en mano. Ahora ya con el Charmander que digo yo. Y la guitarra. Podrías hacer un combo muy fácil de generar dos robos. Pero tú puedes seguir combando. Con lo que son las distintas cartas del arquetipo de Dragoslayer. Permitiendo invocar todavía más recursos. Ahora ya como tienes los monstruos active. Sacaríamos lo que es el Potolemaius. Y lo podríamos llegar a acoplar más materiales. Incluso convertir en lo que es el Nova Infinity. Todo esto. Generando más recursos con lo que es el motor de performapal. Reviviendo Graffusiones. Y sacando otras cartas como puede ser un morador del abismo. O esa reflexia. Y si fuera suficiente. Un éxito adicional. Con lo que es el Felgrán dejando tres negaciones. En un tiempo antiguo y misterioso. Donde las estrellas y las tierras estaban más conectadas de lo que podemos imaginar. Existía un reino donde los animales del Zodíaco. Gobernaban con sabiduría y poder. Cada uno de los doce animales del Zodíaco. Si no solo era un símbolo de fortuna y carácter. Sino que también un guardián con un espíritu feroz y protector. Una noche. Mientras la luna llena iluminaba el cielo con un brillo sobrenatural. Un gran consejo. Se reunió en el corazón del reino celestial. Los doce animales del Zodíaco. Rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Se reunieron en el círculo sagrado. En el centro de este círculo. Una constelación de estrellas comenzó a brillar intensamente. Y de la luz emergeron figuras nuevas y poderosas. Los Zodíac. Estos nuevos seres. Eran un reflejo astral de los animales del Zodíaco chino. Pero con habilidades extraordinarias y una conexión directa con las estrellas. Cada Zodíac poseía un poder único que complementaba y amplificaba la esencia del animal de Zodíaco chino correspondiente. El dragón, el más sabio de los animales de Zodíac, levantó su voz y habló de una profecía antigua. Llegará un tiempo en que la armonía entre la Tierra y las estrellas será desafiada por fuerzas oscuras. Solo al unir fuerzas con los Zodíac podremos proteger nuestro reino y mantener el equilibrio universal. Cada animal de Zodíaco entró con su contraparte de Zodíac. Y sí, así nacieron los Zodíacs, monstruos con un poder inimaginable el cual dominó el TCG. Rata decidió por esta parte unirse a Zodíac Pratir, combinando su astucia y fuerza y habilidad estrategia. Por otra parte tenemos Buey, que se unió a Zodíac Pratir, creando una fuerza totalmente incrementable. Tigre, uniéndose a Tiger Mortar, para aprovecharse toda la ferocidad y potencia que tenía este animal. Conejo, por otra parte, se unió a Banyblast, creando una defensa totalmente inexpugnable. Triden, el jefe de los Zodíac, por otra parte decidió unirse con el dragón, para poder crear un poder totalmente sin igual. Por otro lado, Serpiente se aprovechó con Zodíac Quiptail, aprovechando sus poderes de veneno y precisión. El caballo decidió unirse a Zodíac Throblade, donde llegó a ser el Zodíac más rápido, combinando agilidad y fuerza. Ramram, la cabra, decidió combinarse para crear totalmente una tenacidad y defensa inexpugnable. El gallo decidió unirse en este sitio a Zodíac Hammercon, creando un ataque totalmente formidable. Chakanine se unió con el perro, teniendo una lealtad inexpugnable y sobre todo un instinto protector. Si vamos al cerdo, decidió unirse a Zodíac Warbur, fusionando abundancia y poder. Y con esto crearon los 12 monstruos del arquetipo de Zodíac que reventaron el juego. Y en esto se basaba Zodíac. Era un mazo de invocación Xyz, el cual utilizaba únicamente un material para hacer estas invocaciones. Los Zodíac daban efectos extras a los monstruos Xyz que tuviesen estas cartas como materiales, haciéndote que, por ejemplo, cartas como Zodíac Rapture te diesen unos recursos por encima de lo normal. Había distintos Xyz, el boy te añadía cartas, y el resumen de la estrategia de este deck es que ganabas demasiados recursos y disrupciones por el poco coste que tenía, haciendo que, con solo una carta, generases de 1 a 5 robos, dependiendo si jugabas la variante con el sustituto de fusión con el Norden, a terminar con un Degusto Emerald que te reciclaba automáticamente todos los recursos que habías utilizado, haciéndote que tuvieses una vuelta todavía más fuerte. El resto de cartas eran cartas simplemente para contrarrestar estrategias del meta para poder jugar muy cómodamente. Como veis, el turno 1 de este jugador hace lo que es un Zodíac, en este caso Driden. Va a destruir ese Ram Ram, Ram Ram cuando se destruya te trae otro nivel 4, y ya con esos monstruos saca el Degusto Emerald, que recicla los materiales totalmente para la vuelta. Y con solo una carta ha conseguido dos bichos en mesa, un robo, más una búsqueda de un monstruo de guerreros bestia. Y sí, Zodíac a simple vista puede ser el mazo que, por campo final, sea el menos potente que te llame la atención. Pero la idea de Zodíac está en un término que se llama mazos de midrange. La mayoría de decks que habíamos visto anteriormente eran mazos de full combo, mazos que se basaban en spamear dragones, en spamear rituales, y este no. Este simplemente llevabas demasiadas cartas, como pueden ser trampas, para protegerte, y con solo una carta generabas todos los recursos. Zodíac fue una cantidad de cartas tan potentes que absolutamente cualquier deck estaba plagado de ellas. Existía Inferno y Zodíac, existía Paleo Zodíac, existía Metal Fuest Zodíac, Turredraco Zodíac, y como no, la Zodíac pura seguía siendo la mejor variante de todas. Y a esto se le fue sumando algunos combos adicionales, que hicieron que fuese el tiercero indiscutible durante muchos formatos. Cuarta posición, mejor deck del momento de Yu-Gi-Oh! Ojos de Serpiente tenía que aparecer sí o sí, ya que está siendo el mazo más hablado en el competitivo actual, destrozando a todos los decks con su terrible poder de fuego, haciendo que o juegas fuego este formato o estás sinceramente jodido. El arquetipo Ojos de Serpiente se está familiarizado con la invocación de monstruos de nivel 1, sobre todo de atributo fuego. Todo esto apoyado por bestias con gran ataque ofensivo y el soporte de las cartas Diable Star. Tiene acceso a distintas magias muy poderosas, donde se incluye el templo, y como no, el Link 3, Princesa Prometrica, que revolucionó el atributo fuego. Y aquí tendríamos un ejemplo de una lista de lo que es el arquetipo Diable Star. Como podéis ver, la mayoría de las cartas del arquetipo Diable Star son cartas que le hacen un combo de una carta. Realmente, en lo que es el Yu-Gi-Oh! actual, las cartas que generan únicamente un combo, suelen ser combos que suelen palmar a una disrupción. ¿Qué es lo que pasa? Que el combo propio del arquetipo de Sneak Eyes se ve difícil de contrarrestar por hand traps, como puede ser el caso de un Nibiru, como puede ser el caso de un Droll. Flamberge, que es el dragón que tenemos arriba a la derecha, a la mínima que tocaba cementerio, te invocaba directamente dos monstruos nivel 1 del cementerio, cosa que hacía que pudieses jugar muy cómodamente alrededor de disrupciones. Al ser un mazo que ocupaba tan poco hueco, podías jugar un total de 9, 12, 14, 18 hand traps para frenar a cualquier mazo que no fuese las Sneak Eyes, ya que las Sneak Eyes tienen el problema de que puede pasar bien a las hand traps y puede pasar bien a los Warbreakers, con lo que, por así decirlo, no hay una fórmula absoluta para contrarrestar. Lo que tiene este deck en especial es que el turno 1 que hace es un turno de distintas disrupciones que te aportan una cantidad de recursos a la vuelta muchísimo más grande que lo que hacía el mazo de Zodiac pasando las disrupciones actuales, porque es el mazo que yo tengo a día de hoy jugando en 2024 y ya se ha llevado un mogollón de ICS y es un mazo que tiene una dominancia absoluta, pero totalmente absoluta, siendo que llega un punto que si no juegas el atributo de fuego, estás simplemente totalmente por detrás. En este caso vamos a ver cómo combaría la baraja de Sneak Eyes. Como vais a ver, existen distintas combinaciones, porque al final los mazos de Yu-Gi-Oh! lo bueno que tienen que son muy versátiles y tienen distintas rutas de combo, pero solamente con un iniciador va a generar una jugada realmente que es una locura. Este monstruo al ser invocado te añade un nivel 1 que sea fuego. Este cuando se ha ido se invoca directamente y te añade otro hechizo, que va a ser el templo de los Sneak Eyes, que lo va a activar para colocarse otro monstruo en la zona de magias y trampa. La gracia de este arquetipo es que realmente interactúa muy bien colocándose los monstruos como mágicas continuas que las puedes invocar ya sea en turno rival o con tus propios efectos. A la vez se podían costear a sí mismos para invocar propios monstruos del arquetipo de Sneak Eyes y ahí está donde está el gran dragón Flamberge, que cuando toca cementerio te revivía dos monstruos de nivel 1 para llenar el campo de forma muy sencilla. Y a partir de aquí es escalar a lo que se refiere con la invocación Link utilizando distintos monstruos. En este caso estamos viendo cómo utiliza esa princesa prometeica que revolucionó totalmente el formato de fuego permitiéndote revivir cualquier monstruo de cementerio. Y Flamberge te coloca monstruos que has usado del extra deck para poder invocarlos en turno rival y aprovecharse de sus efectos. Ahora ya, dependiendo de los extenders que tenga el jugador en mano, puede jugar de una forma u otra. Procede a hacer un monstruo de enlace de Link 2, que es el Salamangrey Wolf. Puede invocar en este caso otros monstruos, como puede ser con esa guante. La propia bruja, que la bruja te da otro hechizo adicional, el cual puede utilizar directamente desde la mano para invocar cualquier monstruo de nivel 1 de fuego. El factor de que esta magia que veis ahora invocase cualquier monstruo de nivel de fuego hizo que el engine de Sneakai se jugase con distintos decks, como puede ser el de Fire King, Infernoid, entre otros que van saliendo, incluso alguna que otra combinación que no es del todo competitiva. Una vez que ya tiene todo, puede ganar incluso ventaja de mano, como puede ser con el Headsoul. También hay gente que jugaba monstruos cantantes de nivel 1 para poder sincronizar, sacando balones a Oversavage, y este sería su campo final. Agentes secretos, organizaciones secretas, de esto trata el mazo que tiene la tercera posición. Mazo basado totalmente en alterar las cartas del mazo de tu rival, y empezar a invocar monstruos de una forma totalmente superagresiva. Sinceramente, no hay ningún rival que podía parar en ese entonces a los Spirals, que fue de los primeros mazos de la era Link. Carrileado por Quick Fix, Drones, que sean los principales iniciadores de la baraja, junto a distintas mágicas que le ayudaban a revivir e invocar infinitos recursos. Su campo, Spiral Resort, los volvía totalmente interjeteables, haciendo que no tuviese mucho counterplay. Y así es como los Spiral dominaron el mundo. Quick Fix, el científico loco de los Spiral, era el encargado de añadirse cualquiera de sus creaciones. En este caso, Drones, también tenías acceso a un equipo que protegía al monstruo que tuvieses equipado, y una mágica que era un renacer del monstruo. Todo iba relacionado junto al superagente Spiral, que era la carta que hacía que el mazo funcionase, haciendo que distintas cartas de arquetipo, su nombre equivaliese al de esa carta. El Link que rompió el mazo fue doble hélice, haciendo que si tú adivinabas lo que tenía en la parte superior de tu rival, monstruo, mágica o trampa, invocases cualquier monstruo Spiral desde el mazo, haciendo que pudieses invocar de este deck a una carta que se llama Master Plan. Y Master Plan es un diseño bastante custom. Una vez por copia, te podías añadir cualquier misión Spiral, haciendo que te buscases cuatro veces con la misma Master Plan, y si tocaba cementerio, te añadía una copia del campo, más otro monstruo del arquetipo Spiral, haciéndote unos pluses que no tenían sentido. Recordamos que su propio campo daba el poder de no poder seleccionar los Spirals, sus cartas en general, y también te iba añadiendo cada turno, haciendo que tu mesa final fuese una carta como puede ser Slipper, que se encargaba en este caso de seleccionarte un Spiral que controles una cartita, y dos del rival y destruir, que estaban protegidos, como no, por el Last Resort, que era un monstruo que se equipaba a esta carta. Todo esto se le sumaba un campito, que iba acompañado de monstruos de enlace, y en especial hacer mención al Trigate Wizard, que era una Omninegate. Spiral tuvo varias evoluciones durante su formato de Tier 0, llegó a abusarse mucho con Machine Duplication, ya que los dos iniciadores básicos de la baraja cumplían su condición, y sobre todo la versión del Zout fue muy popular, porque este mazo llegó a jugarse muchas veces como versión del segundo, ya que ganaba mucho más el poder destruir cartas a la vez que ibas rompiendo la mesa. Y aquí tenemos la baraja de Spiral en acción. En este caso, el jugador de Spiral de la derecha activa a Trons para alterar las tres cartas de la parte superior del deck, y de esta forma poder invocar demo especial Superagente, porque efectivamente va a adivinar que tiene arriba. Va a poder sacar Link 2, que adivina la parte superior, para invocar cualquier Spiral de la baraja. Y ahí es donde vemos el efecto de la Master Plan, que os comenté que era tan poderoso, que le va a permitir buscar y ganar recursos de una forma bastante simple. En este caso, Spiral era un mazo bastante dominante, tanto yendo primero como yendo segundo. En este caso, yo creo que ni busco el jugador, porque ya tenía los Targets en mano, o para jugar contra alguna disrupción, como puede ser el troll. Se añade, en este caso, dos cartas, cambia el campo que no era una vez por turno, con lo que ibas buscando infinitamente, y así hasta conseguir un setup cómodo de distintos monstruos Links, acompañado de un Spiral con el equipo que lo volvía intargeteable. Aquí directamente está retirando los tres monstruos Spiral, para sacar, en ese caso, al jefe y la equipa pasando ya directamente el tour. En un pequeño pueblo al pie de estas montañas, vivían tres jóvenes arqueólogos, Eren, Lila y Kael, fascinados por las leyendas de los Anancipator. Decidieron emprender una expedición, para descubrir la verdad detrás de los mitos. Armados con herramientas, mapas antiguos y una inquebrantable determinación, se adentraron en las montañas en busca de la legendaria cueva, donde se decidía que residían los espíritus de los minerales. Tras días de exploración y varios desafíos, los jóvenes finalmente encontraron la entrada de la cueva sagrada. Al penetrar en la oscuridad, una luz brillante los envolvió. Los muros de las cuevas estaban incrustados con gemas resplandecentes, y en el centro, sobre un pedestal de roca, descansaba un cristal enorme pulsado con una energía mística. Al acercarse al cristal, racinó a su presencia y comenzó a brillar con más intensidad, y de repente, tres figuras etéreas emergieron del cristal, tomando forma frente a ellos. Eran los guardianes de Anancipator, Researcher, Seeker y Analyzer. Los guardianes revelaron que los jóvenes habían sido elegidos para despertar el verdadero poder de los Anancipator, y cada uno de ellos recibió una gema sagrada que contenía el espíritu de los guardianes. Con estos poderes, podrían invocar los monstruos de Anancipator y manipular las energías de la tierra. Anancipator fue un mazo que la verdad no pudo brillar tanto como le hubiera gustado, porque se jugó durante la temporada de confinamiento. En esa época oscura, donde todo el mundo lo pasó mal y nos tuvimos que quedar en nuestras casas, había juego organizado, llamándose torneos online, oficiales económicas eran los remotes, torneos no oficiales, torneos clandestinos, en los cuales la estrategia de Anancipator dominaba por completo. Esta estrategia se mandaba principalmente en invocaciones de sincronía, utilizando los Anancipator como cantantes que se combinaban bien con cualquier monstruo de tipo roca, permitiéndose invocar de modo especial si controlabas uno de ellos. Todos tenían el mismo efecto, mirar las cartas de las 5 primeras del top deck, y si hay un monstruo de tipo roca, lo podías invocar fácilmente. Con esto, ¿qué solías ganar? Negaciones, como podían ser, por ejemplo, los monstruos de Kouakimeiru, que generaban recursos y eran negates contra las principales disrupciones. La carta más problemática que tenía en ese entonces el deck de Anancipator era el Block Dragon, un monstruo que se podía invocar simplemente retirando 3 monstruos tierras desde el cementerio, y que principalmente si tocaba cementerio, te podías añadir hasta 3 monstruos de tipo roca, que sus niveles sumas en 8, que justamente eran los 3 de Anancipator. El problema que tenía el Block Dragon es que tú, en tu turno, te añadías los 3 Extender con una sola carta, y encima de poder invocarlo 4 veces que le invocabas durante el combo, en el turno al rival te lo volvías a añadir, haciéndote un total de más 6 cartas. En ese entonces, los links estaban muy fuertes, y Konami sacó distintas cartas que ayudaban demasiado a esa estrategia, como podía ser Harki Pibrax, a los monstruos cantantes, Linkros, que se encargaba de generar tokens, el Link de los Mecha Phantom Beasts, que hacía que podías tener negates ante este combar, como podía ser Heraldo de la Luz, y además, el Granito, una carta que hacía que el propio Block Dragon fuese buscable, de tal forma que este deck, sinceramente, pasase todas las disrupciones que le pusieran por delante, haciéndose una ventaja abusiva, y terminando con todos los mazos de ese forma. Y aquí tenemos un turno de ejemplo del Krala Baraja de Anancipator. Empieza invocando un Extender, que es un nivel 1 Cantante de Tierra, que le venía muy bien para las sincronías, invoca en este caso, Tokidoki, que este le permitía descartar, para invocarte ya, un monstruo roca desde el deck principal, y aquí puede hacer jugadas. No lo hace por no perder frente a una Hunt Trap, y saca el primer carta que teníamos previo en ese entonces, que era Halky Fibrax, que le permitía invocar ya directamente, desde lo que es el deck, un monstruo cantante. El Olayon, ya de por sí era una carta que te generaba tokens, de una manera muy cómoda, y gracias a lo que es el Link Cross, podíamos convertir el Halky Fibrax, en ese monstruo, más dos tokens adicionales. Una vez que ya tenemos esta situación, podemos utilizar tanto los tokens, como el Tuner, que nos ha invocado el Christian Empire, escalando en sincronías, que nos van reviviendo distintos materiales, y cantantes del cementerio. Con ello, podemos jugar ya cómodamente, en torno a las posibles disrupciones, que nos metiese el rival, junto a alguna otra carta adicional. La gracia principal de la baraja, es que podía jugar alrededor, de la mayoría de disrupciones posibles. Una vez que tú ya tenías, por ejemplo, el Block Dragon en circulación, podías jugar cómodamente. Aquí, en este caso, el jugador de Almancipator, se tira un monstruo de tierra al cementerio, para invocar cómodamente, ese dragón, del bloque, desde el cementerio. Pero previamente, le pone un heraldo, para poder jugar, en torno a instrucción. Ya una vez que le quedan, una carta, en mano, más el Block Dragon, ya vais a ver, todo el combo, que es capaz de realizar, solo, buscándose, esas tres, copias, de los exploradores del Almancipator. Block Dragon, toca cementerio, y aquí es donde viene la parte rota. Se añade una, se añade dos, se añade tres, y en este caso, pues como ya debe tener, una carta de Almancipator, se añade un monstruo, de tipo roca, distinto, que podría ser un iniciador, o un extender. Sigue escalando entre links, cómodamente, para sacar lo que puede ser, una Apolusa, que sirve muy bien, para jugar, en torno a la mayoría de instrucciones, y aún no ha combado, y tiene, literalmente, tres negates, de monstruo, como puede ser la Apolusa, una negate genérica, de lo que es el heraldo, y aún falta, ver todo el combo de Almancipator, que va excavando, de la parte superior, monstruos de tipo roca, sean Almancipator, para poder invocarse. Luego ya, sigue combando con sincronías, una y otra vez, porque las propias sincronías, del deck de Almancipator, tienen efectos, bastante similares. Sigue intentando hacer, otro Almancipator, mira la parte superior, y en este caso, sí que hay un target legal, con lo que lo va a invocar directamente, que tiene opción de este, ser el Doki, para que le invoque de deck, el Quacky, para jugar en torno a negación, pero ya está bastante cubierto, en este caso. Como veis, realmente, es un método de invocación, súper sencillo, que spamea bastante mano, y a la vuelta, se va a añadir otra vez, tres cartas, con el simple efecto, del Block Dragon. Se pone una Negate, del Borrell Savage, que es otra carta, que está prohibida, a día de hoy, en TCG, de hecho, debe tener como 6-8 cartas prohibidas, esta baraja, se me hace una auténtica locura. Sigue escalando, lo que es la invocación de sincronía, está pensando, si invocar nuevamente, el Block Dragon, porque es una carta, que no es invocable, en plan, no tiene limitación, se puede invocar infinitas veces. Sigue escalando, para sacar una IP Mascherena, que es IP Mascherena, con Varah, en turno rival, para mandar ese Block Dragon al cementerio, y sacar un monstruo de enlace, que puede ser una destrucción, como un unicornio. En un valle olvidado, por el tiempo, donde los ríos de lágrimas, se esconden secretos antiguos, los de Alamense esperan ser despertados. Hace siglos, estos guardianes místicos, protegen el equilibrio, entre la luz y la oscuridad, hasta que una traición, los condenó a un eterno sueño. Hoy un joven duelista, está a punto de desatar su poder, enfrentándose a fuerzas oscuras, y revelando el legado, perdido de los terrimentos. Este deck, a día de hoy, es el mejor deck de toda la historia de Yu-Gi-Oh, debido a su perfecta potencia, y sinergia con las invocaciones de cementerio, haciendo que fuese, la mayor pesadilla, de ese entonces. Y a día de hoy, este es el mazo más potente de la historia, el mazo de Terlaments. Terlaments es un mazo, que revolucionó por completo, las estrategias de cementerio. Es el problema, que tú cuando haces un mazo, que su objetivo es llenar cementerio, muchas veces llegaban puntos de aleatoriedad, que hacían que tu mazo sea un poquito factor suerte, llegando hasta ciertos límites, que este deck tiraba tanto, que ya no existía el factor RNG, tirando un total de 12-15 cartas en el mismo turno, para poder jugar. La mayoría de cartas de Terlaments, como son las sirenas, como pues en este caso, Favnis, Shiren, y sobre todo, Merli, al ir al cementerio, te permitían hacer la invocación de fusión, mezclando los materiales incluidos a ellas mismas, permitiéndote invocar, cartas realmente poderosas, directamente, desde tu extra deck. La carta principalmente, que está prohibida, se llama Kid Callous. ¿Vale? Kid Callous es una carta que no tiene sentido, que te pide, un Terlaments, más un monstruo aqua, spoiler, la mayoría de Terlaments son aqua, y cuando se invocaba a modo normal, te añadía un Terlaments, solo mandaba al cementerio, para poder activar sus efectos. El efecto realmente roto de esta carta, es que te la podías cargar a ella misma, para invocar un Terlaments de tu mano o cementerio, y cuando esta carta era mandada al cementerio, mandabas un total de 5 cartas. Esta solucionaba la mayoría de problemas del mazo, que digo problemas, porque Terlaments sigue siendo un buen deck a día de hoy, porque hacía que no debías depender del RNG, ¿Por qué? Porque te buscaba o mandaba el bicho que tú necesitases, o carta, y aparte te tiraba 5 cartas. Las propias cartas de arquetipo de Terlaments, como las magias o las trampas, hacían efectos igualmente mandando al cementerio, haciendo que si tú tirabas una de esas 5 cartas, pues realmente, pues mira, la mágica te añadía una trampa, la trampa te añadía un bicho, tirabas dos de fusionar, y automáticamente generabas 4 efectos de golpe, cosa que entenderéis que está muy difícil de equilibrar. Y para el combo, Konami les dio un soporte realmente potente, que son las cartas de Isuzu, que a día de hoy están totalmente baneadas. Las cartas de Isuzu tienen efectos muy poderosos, que a día de hoy, que el deck, si estuviese jugable, si tocas el cementerio, desde el deck o desde la mano, tiras 5 cartas de tu deck, y tu rival tira otras 5, haciendo que no solo tú generes un combo muy potente, sino que tú estés desgastando la baraja del rival, haciendo que totalmente tu baraja se fuerce a jugar con cementerio, porque si no pierdes muchos recursos. Aparte, jugando en el entorno del cementerio, el arquetipo de Isuzu tenía dos cartas que estaban especializadas en barajar los materiales, haciendo que tu deck fuese infinito, porque podías retirarlos en cualquier momento, reciclar 3 cartas en cualquier cementerio, y no utilizando interacciones del cementerio del rival, y reciclando tus propios recursos. Recursos que tenían buenas interacciones, con cartas como podía ser, por ejemplo, el campo. El campo, aparte de buscarte, en caso de que se metiese a mazo un monstruo de tear, petabas una y dar mucho ataque, era muy buena disrupción. A esto le sumamos que el deck realmente podía generar bastante presión, con lo que es Rulcalo, siendo una verdadera salvada contra cartas, como puede ser un Nibiru. También tenemos la opción de predaplanta para controlar, acceso a la mayoría de rangos 4 rotos, del juego, y Elfa Sprite, que es una carta que no tenía sentido, y también a día de hoy está baneada. También tenemos acceso a distintos combos, con lo que es el Spread Sprint, para poder tirarte un nivel 2, y en cualquier momento tener acceso a cualquiera de los materiales de fusionar, como por ejemplo la Merle, que es de nivel 2, y también aprovechando que las cartas y sus sonadas, tenían un negador muy potente, que era el Heraldo. Este mazo realmente, vosotros me vais a decir, Julio, no era para tanto, pero en cuanto se enseñe este vídeo, se os va a ir la olla. Y aquí podemos ver lo que es la baraja de Tearlamen, se empieza con una terraformación, se añade el campo, el campo le añade un monstruo Tearlamen, sale añadirse, y empieza absolutamente la locura. Shiren se puede invocar de mano, quitándote un monstruo de tu mano al cementerio, y tirar 3 cartas adicionales. La activa en este caso, prepara para lanzar en este caso, una carta que spoiler es un Teara, y ya aquí, veis que ha tirado 3 cartas, de las cuales las 3 hacen efecto. Uno es la que tira 5, con lo que ya está desgastando el mazo, el rival ha tirado un monstruo que hace efecto, ha tirado una magia que hace efecto, y está empezando a ganar recursos de una forma absurda, permitiéndole fusionar, y llegar a sacar todavía más cartas. Saca Kitkalos, que Kitkalos le pueda dar otra búsqueda, la magia al tocar cementerio, también le permite añadir una trampa del arquetipo, y empieza a escalar totalmente. Aquí es donde os hago ver, la gran diferencia que había de potencia de una baraja a otra, ya que sin ninguna interacción posible del rival, con una sola interacción, que es activar una Shiren de mano, está empezando a ganar recursos. La propia Terlaments, una de las trampas que tenía, era una counter, con lo que podía negar cualquier destrucción, permitiéndote ser totalmente invulnerable a cartas, que limpiasen la mesa en ese caso, y encima se ha añadido otra trampa, que era una negación de monstruo. Tributa a la Kitkalos, para invocar Merlin, que Merlin en la entrada te tira 3, y Kitkalos te tira 5, tirándote absolutamente 8 cartas adicionales. Y lo habéis adivinado, lo que tira sí, hace efecto, y va a poder fusionar nuevamente. Ya ha tirado 2 de los que interactúan con el cementerio, con el que literalmente, no va a poder jugar el otro chaval, si usa un mazo de cementerio, que en este caso no es la situación. Pone Drago esta pelea, que es una interacción adicional, y puede seguir combando con otra fusión adicional, para poder sacar en este caso, pues un Garura, que es una carta que da un roba adicional, y le permite escalar en monstruos de enlace. Además Garura es un monstruo nivel 6, que tenía muy buena sinergia, con cartas como podía ser Beatriz, que te permite mandar cualquier carta del deck al cementerio. La verdad que sea un deck que tenga sinergia, con demasiados tipos de atributos, permitía jugarlo con Saddle, para sacar Wenda, con héroes, para hacer con Malicious un rango 6, y seguir con mando. Aquí directamente los propios Vistials, que eran extenders totalmente gratuitos, le permiten seguir escalando todavía más, para poder hacer la carta que os he comentado, que es la Beatriz, para poder mandar cualquier carta de deck al cementerio. Aparte, el Vistial que tiene tanto como la fusión, al mandarse al cementerio, gana igualmente efectos adicionales. Y como Beatriz puede mandar cualquier carta del deck al cementerio, le puede mandar otro de los que Milea, para desgastarle 5 cartas adicionales. Y justo la propia Beatriz, le puede dar el recurso que le haga falta. En este caso, se quita otra Merly, y gracias a la fusión, gana un roba adicional. Le setea 2 cartas, y en este caso le pasa turno al rival. Y en el turno al rival, puede hacer nuevamente la Beatriz, en cualquier momento para desgastarle. Todo esto protegido de selección, por la propia Elfa Sprite, que en cualquier momento puede revivir, la nivel 2, para tirar 3 cartas adicionales, y seguir generando recursos. Y esto sería, el top 10 mazos más dominantes, de la historia de Yu-Gi-Oh. Recuerda que si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita, y dejar algún comentario. Este tipo de vídeos, la verdad chavales, os lo digo, me ha costado muchas horas, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, hacer este tipo de contenidos. He estado todo el fin de dándole caña, porque me apetecía, dejar este vídeo en el canal. Si queréis más de este tipo de contenidos, dejar un gran apoyo, compartirlo, dejar comentarios, pasarse a vuestros amigos, y tendré más en cuenta, para subir más de este tipo. O al igual que si queréis que meta un pelín de lore, a la hora de hacer un deck profile, o al analizar un formato, pues siempre se lo puede hacer, porque yo creo que al final el Yugi competitivo, el lore de las cartas, y la pasión por el juego tiene que ir de la mano. Este es Julio, y hasta la próxima.